Música Personal, Serrasta es un cambio que yo me propuse a mi mismo Al ser parte de esta cultura que es algo diferente o es algo nuevo para ciertas personas Entonces va a haber un choque entre lo que ellos piensan y entre lo que nosotros pensamos Rastafari es un movimiento que ya existe desde hace mucho tiempo Es como esa libertad, esa revolución personal, 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 personal Música Música